¿Puede una mujer cristiana usar joyas, pantalones, puede maquillarse? Escuchen esto, por favor. Hay una pregunta recurrente que me está llegando aquí y quisiera responderla. Y dice, es pecado usar joyas, es pecado usar joyas, pantalones, pinturas. Quiero que me busques el pasaje en el Antiguo Testamento en el que Dios atavió a la iglesia, a Israel en aquel momento. Dice que le puso zarcillo, le puso aretes, la decoró. Si ahí lo buscas y yo mientras voy hablando de los pantalones en lo que tú encuentras, mire mi hermano, para mí no es pecado usar pantalones, porque Jesús usaba falda. En la antigüedad, la ropa que diferenciaba, ok, y en Escocia, que los hombres andan en falda, ¿Son unos pecadores? No. Hay algo que tiene que ver con cultura. Si ahora mismo vamos a una región de aborígenes, donde andan las mujeres sin brasier, sin sostén, como usted le diga, sin ajustador, sin ropa interior, y usted le predica el Evangelio, y se arrepiente, ¿no va a entrar al cielo? Hay que enseñarle. Pero hay algo que tiene que ver con la cultura. Ah, yo entiendo que tenemos que adoptar la cultura del cielo, pero Jesús andaba en falda. Jesús andaba en falda. Porque cuando digo falda, no entienda que era una falda, eran unas túnicas, pero en realidad no. Lo que lo diferenciaba era su ropa interior, la ropa que le diseñó Dios, la ropa que diseñó Dios al sacerdote. ¿Cuál era? Busque las imágenes. Póngase a estudiar. Sí, era la misma. ¿Qué diferenciaba el EFOC? ¿Qué diferenciaba el cinto? ¿Qué diferenciaba? Entonces, yo pienso que el pantalón no es el problema, sino el tipo de pantalón. Ese es el problema. Yo pienso que el pantalón no es el problema, escuche bien, sino el tipo del pantalón. La licra es para hacer deporte, no es una ropa de andar. Y el hacer deporte en un gimnasio, en un lugar cerrado, con algo largo. Pero hay mujeres que andan en licra en la calle. Eso obvio que está mal. Para mí está mal. Vas a subir el altar, ¿qué pantalón te pones? Ponte algo ancho, ponte algo que no esté pegado al cuerpo, ponte algo que no... Marque tus virtudes. A ver si así se entiende bonito, sin que suene agresivo. Cada mujer tiene virtudes que Dios le dio como sexo femenino. Póngase un pantalón que no marque sus virtudes. Es un poco estrecho, es un poco ceñido al cuerpo. Póngase algo largo que le cubra. Póngase algo que tape, que tape mucho, que sea discreto. Eso es en lo normal. Para subir al altar, no. Los jeans no son para el altar. En la mujer. No, no, no. El altar es algo genuino. Ahora, vamos a ser claros. Yo prefiero un pantalón ancho que en una falda. Estrecha al cuerpo, ceñida al cuerpo y a la rodilla. Y atrás tiene un abierto así, hasta medio muslo. Entonces, ¿qué prefiere usted? Una falda ceñida al cuerpo, que esa sí marca todo. Y la blusa por dentro, donde la mujer se ve tal y como es. Y atrás un abierto. No, yo prefiero el pantalón que es ancho, que tapa el muslo, que le da la facilidad de moverse, la facilidad de doblarse. Y una blusa larga que le tape. Por ese lado, yo creo que usar pantalón no es malo. No, creo que es malo el tipo de pantalón que te pongas en el lugar inadecuado, en el lugar incorrecto. Eso es algo que tenemos que tener bien en cuenta. Pero esas prácticas del legalismo, todo esto es un arrastre que viene del legalismo. ¿Encontraste el...? Sí, amén. Está en Isaías 6.10. Dice, en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropa de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Ok. Isaías 6.10. Isaías 61.10. 61.10. Vamos a buscarlo para que le pueda salir a ellos en pantalla. 61.10. Ya que es el table, ¿verdad? El que está conectado. Incluso en algunos libros también, como que quitar la joya es señal de vergüenza, como en Ezequiel 23.26. Dice, también te despojarán de tus vestidos y te quitarán tus bellas joyas. Aquí dicen, Isaías 61.10. Ahí debe estar en pantalla. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Pero este no es solo. La Biblia dice, hay otro pasaje donde dice que el Señor decoró a Israel, la llenó de prendas. Manu, y entonces, si no puedo usar prendas, ¿y el anillo de compromiso? ¿Y el anillo que le pusieron a José? ¿Y el anillo que le pusieron al hijo pródigo? ¿Le pusieron un collar también? Entonces, es parte del leganismo. La Biblia sí enseña en el Nuevo Testamento. De verdad que yo quisiera saber tu opinión referente a este tema. ¿Qué opinas tú? ¿Puedo una mujer cristiana maquillarse o usar pantalón? Déjamelo en un comentario.